Al menos dos explosiones se registraron el lunes 15 de abril en la línea de meta del maratón que se celebraba en la ciudad de Boston, en Massachusetts, dejando un saldo inicial de dos muertos y 23 heridos según los medios locales. Las principales cadenas de televisión del país indican que hay numerosos heridos, varios de ellos graves, y están mostrando imágenes de los servicios de emergencia en el lugar, destrozos en las calles y gradas caídas. Las autoridades investigan el origen de las explosiones, que tuvieron lugar en torno a las 15 horas tiempo local. Las explosiones se escucharon, según los testigos, cerca de la línea de meta de la carrera al lado del Hotel Fairmont Copley Plaza, que fue evacuado de inmediato y ha sido cerrado. El maratón de Boston es, según los organizadores, el más prestigioso del mundo. La de este año es su edición número 117 y es una de las cinco pruebas que figuran en el World Marathon Majors, competición internacional que agrupa desde 2006 a los cinco más grandes maratones del mundo, Nueva York, Chicago, Berlín y Londres, además de Boston. Corresponsales de Shinjoa reportan desde Boston, Estados Unidos.